Convertir a Chile en polo regional de emprendimiento e innovación es posible. En Fundación Chile somos pioneros incubando iniciativas únicas en su tiempo. Vemos al emprendimiento como un motor de desarrollo para Chile. Buscamos ayudar a convertirnos en el primer país emergente que crece en forma sustentable. Acompañamos a la agroindustria en sus desafíos, incorporando la biotecnología. Trabajamos para potenciar nuestros jóvenes talentos, fomentando el acceso a educación de calidad para enfrentar los desafíos del mañana. Estamos apoyando a llevar a lo más alto a la industria minera desde Chile. En Fundación Chile no solo hacemos proyectos, construimos realidades. Generamos iniciativas pioneras para hacer de Chile esa nación desarrollada con la que todos soñamos. En Fundación Chile movemos la frontera de lo posible.